Confiando en que nada puede agravarse, porque si ya duele, ¿cómo podría doler más? El corazón del daño es un libro que salió en 2021. La historia de la relación de una madre y una hija, que siempre es una relación complicada, intrincada, ambivalente, la historia de alguien que está encontrando su camino como ser humano, como creadora a través de esta relación. Las relaciones maternofiliales siempre son complejas y a su vez son absolutamente singulares. Primero en mi relación personal con mi madre, que también fue una relación amorosa y conflictiva. Mi carrera de actriz es algo que se construye sobre la carne, sobre la carne de la experiencia. No está solamente en lo intelectual, en la apreciación mía como actriz del texto, sino en algo que he vivido, que me ha sucedido. Teníamos ganas de trabajar nuevamente con Marilu Marini, una suerte de leyenda del teatro argentino y del teatro francés. Nunca hasta ahora ha actuado en España. Yo me dijeron siempre. Ay... Ay... Gracias por ver el video.